Estamos aquí con un panel expertos, Beka, ¿el primero quién es? Un auténtico precursor en esto de la comunicación con todos ustedes, HBD La vida a veces da experiencias únicas, esta es una de ellas Ser juez de FMS Internacional, es mi segunda vez, sí, pero es muy diferente a la primera En esta ocasión se trata, considero, del evento más exigente para el jurado de la historia del freestyle Ya que consiste en 3 días seguidos de votar batallas, 5 horas cada día, 75 duelos en total Puntuando cada 10 segundos aproximadamente cada patrón de rimas, del 0 al 4 Donde en la mayoría de casos, según el reglamento, más de un punto de diferencia, define al ganador Los mejores gallos del mundo están en la tarima y cada decisión es muy importante A la vez que vista por millones de personas Luego de mucha dedicación y trabajo, para mí es un honor haber sido parte del jurado de esta competencia Junto a Inefable, Juan Orteli, Soen, Nolt y Dania, notables referentes de la escena Hoy quiero compartirles cómo viví esta jornada memorable, desde adentro Comienzo a grabar mi travesía desde aquí porque antes estaba muy difícil Y eso que llegamos al aeropuerto con tiempo, pero las colas eran súper largas Y entramos al avión casi corriendo, pero ya todo está bien Yo lo que voy a hacer ahora es ver un poco de un documental de Dr. Dre Que he dejado descargado en mi Netflix Salimos del aeropuerto y es en este carro el que nos vamos a transportar a nuestro hotel Acabamos de llegar al hotel, nos hemos encontrado con gente del evento abajo El ambiente está chévere y he encontrado un bonito detalle Y es que nadie puede confundirse con mi cuarto Ahí está Bien A ver Y aquí estamos Uy, hay regalitos No me esperaba nada de esto, muchas gracias Urban Roosters Es una bonita bienvenida Uy, ¿dónde está la luz? ¿Cómo prendo la luz? ¿Esta es la luz? Ah, tengo que dejar, creo que tengo que dejar la llave en la puerta No, así no es, porque a veces se deja la llave en la puerta y ahí recién puedes usar la luz Ah, acá se deja, ahí está Y se prendió automáticamente la luz Es el HBD recordando cómo es viajar E iluminado se ve mucho mejor todavía este lugar Es pequeño, pero acogedor Comencemos con esto Son unas zapatillas Nike A ver Ah, carambas Qué estilo tan peculiar Están chéveres Veamos también esta bolsita amarilla Que tiene, ajá, una casaca blanca De verdad que yo quería una casaca blanca hace tiempo También de Nike Eh, Nike, muchas gracias por estar auspiciando esto Eso sí, esto de hecho que lo voy a usar en Lima, yo creo Porque acá estamos a 33 grados Pero para Lima, me encanta Ahora sí vamos con el plato fuerte La cajita está bonita, elegante Ajá Ok Uh, ese es un polo Con la cara de todos los competidores de la FMS Y atrás Están los hosts Y los jueces Y aquí Aquí estoy yo en un polo Qué locura Qué locura No sé si es que ustedes Podrán adquirir este polo En algún lugar Pero está excesivamente bueno Excesivamente fino Qué grande Wow, muchísimas gracias Esto, esto Este me parece el mejor regalo de todos Por lo que representa Y por aquí también hay una gorra Un polo de Make it real Y un tomatodo Que yo pensaba que era un tomatodo normal Que bueno, está chévere Pero tampoco es la gran cosa Pero este Sí que es la gran cosa Porque me he dado cuenta Que atrás Está totalmente personalizado Tremendo Y por último Una Ah, estos morrales Son sencillos Pero son sumamente útiles Esto huele a hierba Ok, no Wow Y esta cajita también me la llevo Ha sido una bienvenida hermosa Vamos a ver qué más Hay que hacer el día de hoy Esa noche fui a almorzar Slash Cenar Con el team peruano Y a la mañana siguiente Comenzó el itinerario Hoy es el segundo día Aunque puede ser el primero Dependiendo de cómo lo mires Ya que Según el cronograma Ayer fue un día de llegada Y hoy día Recién empiezan las actividades Que comienzan Con una sesión de fotos Y es por ello Que estoy en el baño Con este afeitador Con el cual Me quitaré El poco bigote que me queda Bueno, aquí llegamos A la sesión de fotos La persona está muy profesional ¿Cómo te sientes en este momento hermano? ¿Te digo la verdad? ¿O quieres que te mienta? Eh, la verdad Puedes de frente, ¿no? Nunca en su vida Cuando viajen a Europa Tomen el primer día Sabiendo que no pueden controlar Yetla La verdad Jamás Consejo de vida Bueno, comenzamos la sesión de fotos Metz está en la cámara ¿Qué está esperando el metropolitano hermano? Esperando la combi Esperando combi Esperando combi Apóyate, apóyate ¿Sabes? Apóyate 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 Ahí, ahí Ok Mira Un poquito hacia ahí Después a mí Ahora me miras a mí ¿Ves? Vete acá Vetele ahí Queda, queda Vamos Uy, retraté este momento ¿Qué te pasó? Ahora, pues ¿Qué tienes que decir? Lleguísimo Venga, Manny Gracias, eh Brother ¿Era el curado? Curado De Perú Pues no te me vayas, vale Quédate ahí Acá me quedo Vamos a hacerlas en la pantalla verde Listo Eso estuvo muy bien, eh Creo que sí Es la vez que mejor me han dirigido Para tomarme fotos Porque yo soy malo en conseguir poses Entonces Este chico me explicó Cómo ponerme Hacerla de la combi ¿Qué acabas de decir? Cómo ubicarme en el encuadre Hacerla de la combi Y todo eso Hacerla de la combi ¿Te gustó esa pose de la combi? Bien, bien Buena la pose de la combi Cuida, cuida Un pasito hacia atrás Ya Ahora sí Todo el mundo que sepa Que eres un ebrio del demonio Eres malísimo Me he quedado dormidísimo Muy dormido Bueno, estoy confundido con el horario Pero no se preocupen Que con el tiempo me acostumbraré O de llamarte pico Contenido exclusivo Contenido Contenido Guaya Esa tarde Luego de la sesión de fotos Los jueces teníamos tiempo libre Así que por Whatsapp Quedamos Para tener una reunión Illuminati En un lugar aledaño Tuvimos una plática De esas memorables Yo quise grabar al final un poco Pero me di cuenta Que me había olvidado La batería de mi cámara Cosa que realmente Nunca me había pasado Pero supuse que luego Tendría más tiempo para grabar Así que no había problema La cuestión es que entre los jueces Generamos una buena confianza Y unión En realidad yo lo sentía Como si hubiéramos sido amigos Desde hace mucho tiempo Aunque algunos Recién los estaba conociendo En ese viaje Todos estábamos juntos Por el rap Y con el compromiso De hacer esto Lo más profesional posible A la mañana siguiente Tuvimos otra reunión Pero esta vez Orquestada por la organización Vamos a pegar ese formato Un poco Cómo votar Porque no tienen ni puta idea La verdad Se hemos traído Porque se aburrían En sus países Vamos a enseñar Cómo se vota Para aprender Se han traído para aprender Estas tablas están finas Sí, sí, esas son Están finas Están muy finas Barras Vamos a escoger La batalla que queráis Da igual de cualquiera De los lupos En este caso En los lupos Tenemos dos modos Incremental mode Que son 30 segundos de Easy mode 30 segundos de Hard mode 30 segundos de Street mode Y luego el siguiente Que es el clásico Vamos a empezar a votar Lo que es el incremental mode Y listo En este caso Ya nos da Como siempre El resultado En la parte superior Si os diera ganador Uno de los dos MCs O en este caso Replica, ¿vale? Para grupos Es un solo punto Pero Son dos puntos Se lo dio a un tiro En todos ¿Y esto está? Mayor a uno Eh, eh, eh Eh, eh, eh El favoritismo por España ¿Cuál es el máximo De puntos para Replica? Para los grupos Uno O inferior Replica Más de uno Ganador uno de los dos MCs Son las dos Son las dos de la tarde Del 9 de septiembre En España Y comienza realmente La travesía Debo decir Que hay una sensación De ligeros nervios Pero sobre todo Emoción Y enfoque Justo hace un rato De casualidad Estaba almorzando Con el psicólogo De FMS El buen Martín Y me comentaba Algunas cosas Que a mí más o menos Habían ocurrido Pero que él Me terminó por confirmar Y es que Para estar bien concentrado Uno Debe tener también Momentos de desconexión Aprovechar esos momentos Y es por ello Que estos días He intentado No estar pensando Todo el rato En la competencia Sino también salir Conocer algunos lugares De la ciudad Pasear E incluso dentro del evento Entre batallas Es bueno Respirar bien Desconectarse por un momento Para que cuando alguien Este concentrado Pueda estar Realmente concentrado El mayor tiempo posible Y lograrlo de la mejor manera Ya que como Martín me dijo La concentración Tiene un límite Y de hecho Este es un evento Donde uno como juez Tiene que saber Manejar la concentración Muy bien Y ahora Vamos al evento Y ya estamos en el lugar Vista Alegre Por ahí los jueces Competidores Y veo que hay bastantes Snacks Un quillón Claro que sí A quien no le gusta Comerse un quillón entero Para el almuerzo Hay más mesas con comida Hay de todo Pero yo quiero agua Quizás mi gusto Sea demasiado sencillo Porque creo que Es lo único que no hay ¡Ah no! ¡Sí! ¡Oh! Juan Ortelisi ¿Qué sabe? Juan, ¿Cómo sientes el ambiente acá? Acá muy bien Acabamos de entrar Ahí pasa Nacho Y me descansa ¿Te contanos Cómo fue el entrenamiento Es especial que hiciste? ¡Ah caramba! Sí, los compañeros Estaba entrenando En el hielo Pasa que ¿Vos sabés cómo es? No, no suena la base No la escucho Fue esto Básicamente Yo me desconcentro demasiado Entonces tampoco puedo fumar Para competir Porque me desconcentro Al siguiente nivel En el que soy inservible Entonces lo que hacía Primero me empezaron a prender El flash ¿Viste? Lo ponía en la cara Para plum Como molestarme No me molestaba tanto Me empezaron a tirar A desmoadas A hacer gestos A apuntar con el dedo Mover la mano Cosas así Nada Después agarraron Una cubeta Y pusieron agua Y una bolsa De rojitos De hielos Entonces me hacían Agarrar un formato Y apenas arrancaba Te da el primer patrón Y plum Metía un pie Y había momentos En los que me desconcentro O sea Me olvidaba de eso Y seguía rapeando ¿Sentís que te puede servir hoy eso? Que estuviste trabajando Hoy no porque no compito hoy Pero mañana Perdón Perdón Digo en esta internación ¿Cuándo hiciste eso? Ayer ¿Ayer? Sí Wow Siento que tengo energía Hasta cuando vuelva Tipo en el avión Cuando estén tú durmiendo Voy a estar Tacar, tacar, tacar Es ese es mi muro Buenísimo, buenísimo Sí Pues no voy a estar acá Y bueno Quiero rapear Esa es la actitud Esa es la actitud Yo sé que no tenemos Los grandes outfits Pero quiero saber Tu voto real O sea ¿Cuántos nos pondrías De outfits a nosotros dos? A ver Os he pillado hoy Un poquito desprevenidos Para la situación Lo sé Por lo tanto Me voy a poner hoy exigente Para que como nos vamos a ver mañana Mañana vais a tener que empeñaros a fondo ¿Vale? Ok El pantalón me parece un Vamos Una pasada ¿El pantalón te gusta? Me encanta Yo me lo pondría Un flow Gucci Las zapatillas Irían bien Con la tonalidad del pantalón Ya de cintura para arriba La camiseta hay que meter Un flow Que vaya con el pantalón Sí La bolsita también le metería un flow La gorra va bien con las zapatillas Pero hoy hermano Te voy a dar la nota Para que mañana Lo quieras romper ¿Vale? Sí, sí, sí No es nada personal Pero te voy a dar hermano Un 4 Porque no están coordenados los colores Entonces yo mañana Quiero que digas A mí este va a venir a darme un 4 Ahora yo cojo y lo pongo a 4K 4K Me gusta Me gusta porque Es realista Mira la FMS España hermano Mira lo que he creado He creado bestias de flow Ahora vamos a ver Si es que le gana mi puntaje o no El queridísimo Juan Hortelli Vale Papatillas negras Pantalón negro La camiseta está bien con la tonalidad Si vamos para la gorra Me faltarían tonalidades doradas Algún complemento Lo sé Si vamos con la mascarilla militar El outfit tendría que darme guerra Ok Ok El calentador ese Te puede quedar muy bien Si le metes el flow El outfit Oye No estáis para la ocasión Pero está bien que me pidáis esto Te voy a dar Otro 4 hermano Mañana quiero fuego Mañana quiero fuego Voy a tener que superarlo Mañana quiero fuego Ok Gracias bro Gracias Gracias por la sinceridad Sobre todo Le estuve enseñando yo toda la vida Lo he golpeado rimando Lo he golpeado vistiendo Y mira Mira lo que he creado Quieres decir que Él es tu alumno básicamente Por supuesto Soy el papá El papá de la clang ¿Quieres decir que Que clang no sería nada sin ti Es lo que me estás diciendo? Por supuesto Él siempre había querido tener un negro Como yo en su vida Ah caramba Siempre había querido Siempre Nadie le ha molestado Todo el mundo está acostumbrado Que él moleste Que él esté agresivo Encima de un cuello Y aparece este negro Y patea su puto culo A cualquier hora Yo solo puedo decir Que está documentado El palizón que le vengo pegando Hace tres o cuatro días Momentos únicos Que quedaron grabados encima Y hasta Sus propios padres Saben que Él se puso Como diría El buzo Se puso el buzo rojo Pero hermano Para ir a conjunto Con como le dejé el orto Hermano Fue puzla Y tras puzla Y cambió por todos lados Por todos lados Que locura Que locura Oh que personajes Definitivamente La FMS está llena De personajes Por todos lados Desde los competidores Los jueces Y por supuesto El psicólogo de FMS Que yo no lo conocí Hasta hoy Que tal Como estáis No conocí al buen Martín Que es un crack Como ves las cosas hoy día Muy bien La verdad Yo creo que va a ser Una velada increíble Si te fijas ya En los ojos de la gente Pueden notar el nervio Y la tensión Mucho de la gente dice Que al subirse a un escenario Es importante tener Un poco de nervios ¿Tú como psicólogo Confirmas esto O crees que sería bueno Lo confirmo Lo confirmo ¿Por qué? Porque si tú no tienes nervios Estás dormido La cabeza no te va No te reacciona No tienes buena memoria Tienes que tener ciertos nervios Para tener chispa Para reaccionar rápido Saber contestar Pero si tienes demasiados Te puedes quedar en blanco Así que es ese equilibrio Entre poco y mucho Eso es gente Hay que tener los nervios Pero controlados Por aquí vemos que hay Muchísimos equipos Y unas flechas Que nos indican que pasemos Daniel ¿Cómo estás bro? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué gusto verte en persona Ya es la segunda vez que te lo digo Pero es que tiene que aparecer en cámaras Este señor Este es el padre de todos Aquí Un chaval joven Pero el padre de todos Gracias ¿Y cuánta gente va a estar en este lugar? Enorme Depende del día Por ejemplo Para el sábado Hay más de 5.000 personas ¿Pero 5.000? Sí Unas 5.200 más o menos Para hoy y mañana Casi unas 5.000 Pero bueno Está ahí la media Entre 5.000 personas O sea Me hace una locura Por lo que vemos ahora Solo tenemos un espectador De las 5.000 personas Ese es el primer hombre Veamos cómo está el escenario Desde acá Wow Hace demasiado Que no tenía un lugar como este Hace demasiado tiempo Que no blogueaba También de esta forma Y hasta me estaba olvidando Cómo hacerlo Wow Ahí hay muchísimas figuras Importantes del freestyle Es que este lugar Se quemara en este momento Se va el 90% De la cúspida del freestyle mundial Están haciendo las pruebas de sonido En este momento Así lo muevo Así me pivo Perdón si pruebo Sonido amigo La muevo Como el Diego Y sigo Esto Va a reventar Con todo el público por aquí Una finura Estamos con mi inefable Gran juez El día de hoy Tu mejor virtud como juez ¿Cuál crees que es? Mantener El punto exacto Entre el arte Y la deportividad Sin que ninguno quede Sobre el otro Muy importante Muchas vibras Muchas vibras Vibras para usted Que sea un éxito Aguante HBD Me parece interesante Mencionar que el setup De los jueces Es muy diferente Al de Al menos FMS Perú Esta vez nos han puesto Más cosas Incluso pantallas En la mesa Para que podamos ver Que es lo que está ocurriendo En el escenario Podemos ver lo que ocurre En el escenario Literalmente desde el frente Pero a la vez Tenemos monitores aquí Entonces podemos ver La misma cosa Dos veces No sé que tanto lo use Pero está interesante Ahora se me ocurre Que a lo mejor Aquí se ponen las palabras Más grandes Porque quizás Inclinarse a ver las palabras Por aquí O a verlas En la pantalla principal Puede ser un poco incómodo Entonces el que pone las palabras En estos monitores Más pequeños Y más cercanos Pues eso sería bueno Y tenemos aquí Y tenemos aquí los nombres De cada uno de los gallos En carteles De esta manera No vamos a tener que Poner las manos En ningún lado Sino simplemente Sacar los carteles Según sea nuestro voto Al público de regalos Sería bueno Más a Más a Más a Más a Más a Más a Afrontar esta situación Obviamente Va a ser una Internacional Muy exigente Los jueces Nos hemos cuidado Más que nunca Lo que estábamos hablando De que Entre todos Tenemos que orientar El freestyle Hacer una profesionalización Ya sean participantes Como producción Como jueces Y creo que nosotros De esta vez Hemos hecho un bloque Muy sólido Al final Hemos unificado criterios Y creo que somos Un equipazo Todos los jueces Que estamos ahí Muchas vibras El día de hoy Mami Vaya cámara Como se nota Hay youtubers De éxito ¿Cómo ven las cosas Hoy papu? Bueno pues En parte Me hubiese gustado Estar en vuestro puesto Pero en parte Estoy relajado Porque voy a estar Más disfrutando Entonces yo estoy muy contento Tengo muchas ganas Y desearos las mejores vibras A vosotros Que tenéis un papelón Pero un papelón Importante Claro Es un cambio de forma Mato Batallas muy cortas Muy poca diferencia De puntos Para dar un ganador Así que mucha suerte Que sois unos cracks Y lo haréis genial Brother Muchas gracias bro Un placer Dadle like Dadle like Hoy día no Pero mañana Vas a empezar con las votaciones Y ya no falta nada Tampoco ¿Cómo te sientes? Pues en primer lugar Agradecido Y en segundo lugar Con mucha suerte Primero de estar aquí Y con mucha suerte También de poder veros A vosotros hoy Cómo lo hacéis Para poder aprender Cómo enfocar Esta manera De puntuar Este formato Diferente Que no deja de ser Muy en forma En mucho nivel Estoy disfrutando Los rapeos Y eso me emociona Que va a ser una gran noche ¿Cuál es tu mejor habilidad Como juez? Yo creería Que el compromiso El compromiso De vivir cada rima Cada momento Para tener la máxima Tensión posible Para saber Lo que estás juzgando Y el saber Que para muchos de ellos Vale la vida Lo que estás juzgando Muy importante Muchas vibras hoy día Y no les había mostrado El camerino La verdad no sabía que había Recién me doy cuenta Bueno Estamos aquí adentro Y notamos que Es un camerino Bastante serio Bastante serio Todo completamente plomo Pero Tiene Sus comodidades Como esta refri Llena De bebidas Y también esta mesita Donde uno se puede sentar Un baño Claro que sí Y esta puerta No tengo idea Donde lleva Supongo que Al escenario Ah no se puede abrir Ah también tiene un perchero Por si es que Como juez pues Quieres cambiarte La ropa Entre cada batalla Y esto que dice no tocar Vamos a ver Que es lo que pasa Si es que lo bajamos todo He grabado Una buena parte De la atmósfera Del día de hoy Y ahora simplemente queda Concentrarse En lo principal Ha terminado La primera jornada Clasificatoria Del internacional Es la 1 y cuarto Aquí en España Aunque terminó a las 12 Comenzó a las 6 y 30 Aproximadamente Y ha sido Una jornada Agotadora Como ya se veía Venir Definitivamente Muchas gracias a la gente Que brinda su apoyo También a los demás jueces Y mañana Continuamos con la Segunda jornada Clasificatoria Ahora Voy a bañarme Y dormir O dormir y bañarme Mañana No sé Lo que ocurra primero Hoy es el segundo día De clasificatoria Gente He almorzado con los jueces Hemos conversado acerca De nuestras labores Es una conversación interesante Luego grabaremos algo también Sobre todo Hemos hablado de que Como jueces No todo el mundo Está de acuerdo con nosotros Pero definitivamente El público debería saber Que se tienen que respetar los votos Por más que no coincidas con ellos Aquel día Todos los jueces Queríamos grabar Un video juntos Para el canal Aprovechando Ese tiempo En que llegamos al local Pero todavía El evento no ha comenzado Sin embargo Hola chicos Segurados Los necesitamos Ah ok ok Bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí continuamos Camila ¿Podrías acercarte un momento Y decirlo al micrófono Para cortar el directo Que tenemos ahora Que es importante? Cada vez que intentábamos Grabar el video Algo pasaba Esta es otra toma Inconclusa Nos llamaron a hacer Más pruebas técnicas Y bueno Parece que No están nuestras reuniones Destinadas A ser grabadas El tiempo pasó rápido Y comenzaron los duelos Bueno gente Ando acá en el entretiempo Entre la segunda Y la tercera parte De estas clasificatorias Y estoy aprovechando Para grabar Porque Quería mencionar Que me siento Más fresco Que el día de ayer Creo que Este formato Quedó bastante exigente Como ayer fue la primera vez En la que tuve que usarlo Se sintió más el impacto Pero ahora Me siento algo más acostumbrado Y yo pensé Que podía ocurrir Al revés Que ya esté Más cansado En este momento Puesto a que Ya lo hice ayer Y también lo estoy haciendo hoy Pero es algo bueno Vamos a ver Igualmente Cómo termina esta jornada Y creo que las cosas Van saliendo bien Corto y fuera Terminando esta fecha Ya todos los jueces Teníamos Cierta cantidad de mensajes En nuestras redes sociales Algunos De apoyo Y otros tantos De todo lo contrario En mi caso Por ejemplo Hay quienes me decían Que solo Voto por los peruanos Y quienes me decían Que nunca Voto por los peruanos Hay gente así Que ven algún voto Que les genera cierta sensación Y en base a ello Generalizan Perdiendo completamente La perspectiva Mientras creen Que tienen razón A veces insultan Como para llamar la atención Pero eso solo demuestra Su falta de educación Pero más allá de ello Quiero valorar Todos los comentarios positivos Y le mando un abrazo Enorme A cada persona Que me los ha hecho llegar Al siguiente día Ya estábamos En la gran final Internacional Comí unos 100 montaditos Que me encantan Y con toda la energía Fui a dar Lo mejor de mí Las batallas Fueron tremendas Todos los días Y en la gran final Aún más Resultando El justo ganador El demencial Gassir Felicitaciones para él Y también Para todos los gallos Que participaron De este magno evento Me siento sumamente agradecido Por la invitación A formar parte de él Nunca olvidaré Esta maratón de freestyle A la que le di Mi mayor esfuerzo A todos los que le hicieron posible Desde los camarógrafos Hasta los casters Pasando por la organización Los MCs Y el público Muchas gracias